El Colegio Adventista de Apartado hace parte de la red mundial de educación adventista presente en 165 países, con 9.000 instituciones en los niveles inicial, primario, secundario y superior. Con 41 años de fundación, el Colegio Adventista de Apartado ha forjado líderes con principios y valores cristianos y competentes en las áreas del conocimiento. Su búsqueda de la excelencia le ha permitido ser una de las mejores instituciones educativas del municipio. Colegio Adventista de Apartado, educando mano, mente y corazón. Forjamos habilidades y destrezas en nuestros estudiantes con el fin de que sean ciudadanos que trasciendan en nuestra sociedad. Contamos con una academia de música para el desarrollo de su motricidad fina y la inclusión al mundo de las expresiones artísticas. Y me dijo, papi, para mí el basquetbol es muy importante, pero papi, cuando yo vi al profesor y ese ukelele, a mí se me olvidó el basquetbol y me metí y comencé a practicar, a practicar, porque me gustó. Después que recordé que tenía el partido de basquetbol, pero veo que le han ayudado, como dicen acá en Antioquia, a encarretarse con este tema. Creo que también en esa parte el colegio ha jugado un papel muy importante para ayudar a mis hijos a enamorarse de esa parte musical, que para mí, que yo también toco guitarra y canto, es muy importante. La banda marcial compuesta por estudiantes es una ventana a la sociedad. Realizamos acompañamientos en desfiles, programas culturales del municipio y fiestas cívicas. Contamos con canchas deportivas, salas de sistemas y laboratorios de química para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en el aula de clases. Lo que más me gusta de este colegio es el trato de los profesores hacia sus estudiantes. El vínculo amistoso de nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros es muy grande. Otra cosa que me gusta es que podemos tener relaciones personales hablando con Dios. Cuando sea grande, me gustaría ser médico aparente o más conocido como policía en criminalística, porque no me gustan las injusticias y cuando dejan los casos así abiertos sin resolver. Nuestro currículum promueve la excelencia académica. Contamos con una biblioteca para la consulta de temas variados y fomentar la lectura de nuestros alumnos. Las aulas de clases cuentan con ambientes propicios para la concentración y el aprendizaje. Nuestra oferta académica comprende jardín, transición, básica primaria, secundaria y la media técnica comercial. La educación adventista nos da las bases y el conocimiento para ejercer cualquier carrera en la vida. A mí me gustaría ejercer aviación y creo que con todas estas bases y conocimientos me ayudaría demasiado en mi carrera. ¡Educar en Medellín! Tenemos convenio con la Corporación Universitaria Adventista con sede en Medellín para brindar apoyo en la continuidad de los estudios profesionales. A partir del año 2012, el Colegio Adventista de Apartado se ha posicionado con un desempeño alto, categoría A, en los resultados de las pruebas SABER-IGFES. Contamos con la acreditación de la Secretaría de Educación Departamental y la Agencia Mundial de Acreditación para la Educación Adventista. Bueno, elegí el Colegio Adventista para mis hijos porque me lo recomendaron mucho, también porque afianza los valores que se les enseñan en la casa, porque no solamente se dedican a enseñar académicamente, sino también a guiarlos espiritualmente. Cada uno de nuestros estudiantes se convierte en el centro de atención de todo el esfuerzo educativo. La educación Adventista le ayuda a alcanzar su máximo potencial y a cumplir el propósito de Dios para su vida. Con ese fin, basamos nuestra educación en principios cristianos. Estos se refuerzan con devocionales, semanas de oración estudiantil, programas de ayuda espiritual en capellanía y actividades de impacto a la comunidad en el cuidado de la salud y la prevención con una alimentación saludable. Como Colegio Adventista de Apartado, en este año nos hemos enfocado en las familias y queremos llegar como principio centralidad en las Sagradas Escrituras, como valor la fe y también tener como creencia la palabra de Dios. Pero no la queremos solo para la comunidad Adventista y nuestros estudiantes, sino que nos hemos enfocado en las familias. Es por ello que se está haciendo un trabajo especial, visitando a cada familia y estudiando las Sagradas Escrituras en sus hogares para ayudar a aumentar el valor de la fe y lograr llegar a la meta, que es el reino de los cielos, con todos nuestros estudiantes y familias de ellos. Tenemos clubes juveniles de aventureros, conquistadores y embajadores, en los que se fomenta la disciplina, el desarrollo de habilidades físicas y espirituales y el compañerismo con otros alumnos en espacios fuera del aula de clase. Estamos mejorando los ambientes de aprendizaje, donde los estudiantes y docentes puedan tener un mayor nivel de concentración, espacios para la actividad física, la recreativa. Además, estamos proyectándonos a una modalidad virtual para tener una mayor inclusión de estudiantes. El Colegio Adventista de Apartadón, su educación es basada en principios y valores, donde se orienta al estudiante a tomar decisiones sabias para esta vida y para la eternidad. Padres de familia del municipio de Apartadón, los esperamos para contribuir en la formación de sus hijos. Colegio Adventista de Apartadón, educando mano, mente y corazón.